Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy ElKate y en el día de hoy vamos a dirigirnos hacia una hoguera. Una hoguera que se encuentra aproximadamente en este punto. ¿Por qué a una hoguera? Porque bueno, ahí nos vamos a encontrar con lo que llamo yo un boss del mundo abierto, que más bien es una invasión, pero lo encuadro dentro de la misma categoría. Así que nada, vamos allá a partirnos la cara con nuestro invitado. Simplemente pasamos esta montañita, como veis, la hemos dejado ya atrás. Sí, la hemos pasado. O sea, es muy fácil saltárnosla, como veis, ya que hay que pasar por la derecha. Ahí estamos, por esta zona aquí y encontraremos una pequeña cabaña. Como veis, se desmonta del caballo de manera automática. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos, normalmente, bueno, aquí no se ha activado. Ahora, invadido por Edgar el Vengador. Le damos aquí, le pegamos de tortas. Como veis, muy sencillito. ¿Y qué nos da? Ya veréis, un objeto muy interesante, que ya conoceréis. Se trata del remedio del dedo doblado y uva shabriri. Fijaros bien en el dibujo de la uva, ¿vale? Y decidme a qué os recuerda. ¿Es una uva? Vale. Y a la barda del caballero, proscrito más ocho. Y pelota de caneguda. ¿Por qué os pregunto eso? Porque yo he avanzado en la quest del personaje que nos pide la uva shabriri. Os digo el nombre ahora mismo del personaje. Se trata de Illeta, que si habéis seguido mis guías, ya conoceréis. No he sacado todavía guía del NPC, porque no la he terminado en mi partida, esta guía. Pero aquí hay, bueno, una revelación bastante perturbadora en mi caso. Así que bueno, normalmente, llegado a este punto, si habéis seguido la guía, Illeta se encuentra en su tercera localización. Ya le habríamos dado dos de las uvas y se encuentra en el puente hacia el asentamiento. Así que nos vamos a dirigir hacia acá. No sé si en esta partida la encontraré aquí o no. Yo creo que sí. Ahí estamos. Y la encontraréis aquí. Esta es, ya digo, su tercera localización. Una vez la hayamos dado, las dos primas uvas. La primera, si no me equivoco, es al salir del castillo de Velo Tormentoso. La segunda es por estas ruinas, creo. O por otras ruinas. Todo esto lo veréis en la guía de Illeta, de NPC, de mi canal, cuando lo saqué. Hablamos con ella. Dice, hola, ¿hay alguien ahí? Os voy a leer el diálogo porque a mí me perturbó bastante. Dice, estoy peregrinando en busca de la luz distante. Y al comerme una de esas uvas, logro vislumbrar dicha luz en el fondo de mis ojos. La cosa va de ojo. Y le entregamos una uva. Dice, ah, muchísimas gracias. Ya vuelvo a vislumbrar esa distante luz. Dejando eso, ¿qué serán las uvas Shabriri en realidad? Deliciosamente tiernas y dulces, y a la vez abrazadoras. Qué maravilla sería poder contemplarlas, decimos. Son ojos humanos. No, no es posible. Toda esa gente me dieron su propio. Entonces, esos ruidos que oyeran... Y se pone a potar. Lo siento, ya estoy bien. No te preocupes por mí. O sea, le gusta el sabor, pero al enterarse de que son ojos humanos... O sea, fijaros un poquito lo perturbaró que llega a ser esto. Disculpa, me hiciste. Es solo lo que te pedí. No te preocupes por mí. Lo que debemos hacer ahora es... Bueno, volvemos a la hoguera. A descansar y seguir hablando con ella. Vale, vamos a descansar por si acaso. Ya os digo, todo esto se verá en la guía de este NPC, ¿eh? O sea, no os preocupéis si todavía no la encontráis aquí, que lo sacaré pronto. Dice, ah, eres tú. Gracias a ti hay suerte algo muy importante. El motivo por el que tuve que comer ojos. La luz es distante y frágil. Tan débil que no puede a simple vista. Pero si reúne todos los ojos, aparece. Al final todo cobra sentido. Ahora os estoy convencido. Seré una doncella del dedo. Y listo. Ya se movería a la cuarta localización. Así que nada, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo o ha servido, o ha sido de utilidad, déjase un grandísimo like. Acordaros de suscribiros al canal y de activar la campanita para estar al tanto de las nuevas subidas, que son bastantes. Estoy subiendo como 4, 5 o 6 vídeos diariamente. Estoy avanzando a un ritmo bastante rápido, la verdad, con las guías. Pero bueno, podéis comentar en la caja de comentarios cualquier duda, consulta o sugerencia para el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.